Música Daniel oloró y no se contaminó Y desde el cielo fue escuchado su clamor Los enemigos pagaron con mil traición Pero Daniel, fiel a su Dios, permaneció Tu fidelidad será probada Tu fidelidad Dios la apagará Mándete firme y no sueltes la espada Porque peleando por ti Dios está Tu fidelidad será probada Los enemigos verán tu integridad Mándete firme y no sueltes la espada Porque peleando por ti Dios está Peleando Dios está Y el día brindará el río del altísimo Mando su sombra morará Diré tu ángel para esperanza unida Oh mi Dios en quien confiaré Él te librará El lazo del cazador Con sus plumas se cubrirá Cuando sus malas estará seguro Mi corazón no sueltes la espada Mi corazón no deberá Caerán a mi lado a mí Y de así a mi diestra Más yo no temeré Porque a mí no te llegaré Tu fidelidad Tu fidelidad Será probada Tu fidelidad Dios la apagará Mándete firme y no sueltes la espada Porque peleando por ti Dios está Tu fidelidad Será probada Los enemigos verán tu integridad Mándete firme y no sueltes la espada Porque peleando por ti Dios está Peleando por ti Dios está Peleando por ti Dios está No me estás firme Tu fidelidad Y te irá probada Tu fidelidad Dios la apagará Mándete firme y no sueltes la espada Porque peleando por ti Dios está Tu fidelidad Será probada Los enemigos verán tu integridad Mándete firme y no sueltes la espada Porque peleando por ti Dios está Porque peleando por ti Dios está Peleando por ti Dios está Si tú no estás Me gustó Me gustó Que peleando por ti Dios está Gracias.